En el Cementerio Universal se realizó el lanzamiento del Mes por la Paz en Medellín que hoy conmemora 34 años desde su creación. Con este evento se pretende visibilizar diversas iniciativas ciudadanas de personas y organizaciones sociales que trabajan en la construcción y la consolidación de la paz. Con música y mensajes de paz y solidaridad se celebró hoy la versión número 34 del Mes por la Paz en Medellín bajo el lema Verdad que Podemos. El evento inició o su lanzamiento empezó en el Bajo Cauca a través del municipio de Caucasia donde está toda la problemática que se viene aumentando en el departamento de Antioquia y hoy se está nuevamente haciendo la misma actividad. Lo que inició como la Semana por la Paz ya se ha convertido en un mes. Su principal objetivo es darle voz a las iniciativas que dignifican la vida y resaltan la paz en los territorios. Primero es seguir trabajando en los imaginarios, que la paz sí es posible, que esa paz cotidiana que la buscamos desde la casa, que la buscamos en diferentes espacios, no solo es la paz que se habla con los actores armados, sino esa paz que se construye desde la realidad de día a día. La celebración irá hasta el 4 de octubre y algunos de los enfoques serán la reconciliación, los derechos humanos, la participación ciudadana, la mujer y el género.